Bienvenidos a la Escuela de Arte de los Moffy Cats. 44 gatos en filas de 6 y 2 atrás, puntos alineados en filas de 6 y 2 atrás, bigotes alineados en filas de 6 y 2 atrás, colas enroscadas en filas de 6 y 2 atrás, 6 por 7, 42, más 2, 44. Todos querían que algo hicieran, y estos niños qué buenos eran, una comida al día darían, y en camas lindas al fin dormirían. 44 gatos en filas de 6 y 2 atrás, puntos alineados en filas de 6 y 2 atrás, bigotes alineados en filas de 6 y 2 atrás, colas enroscadas en filas de 6 y 2 atrás, 6 por 7, 42, más 2, 44. Dan fuerza a los videos de la abuela fina, te dan superpoderes y siempre se iluminan, combínalos siempre con ragú, te harás sentir muy feliz este menú. Dan fuerza a los videos de la abuela fina, te quitarán la fiebre, qué buena medicina. Por la mañana, tarde o noche comerás, con una buena dosis tú mejorarás. Dan fuerza a los videos de la abuela fina, te dan superpoderes y siempre se iluminan, combínalos siempre con ragú, ¡qué buen comer! Quiero sentir muy feliz este menú. Dan fuerza a los videos de la abuela fina, te quitarán la fiebre, qué buena medicina. Por la mañana, tarde o noche comerás, con una buena dosis tú mejorarás. Hoy es la aventura con los Buffy Cats y los Aves. Es la carrera más perfecta, inventada, eso es verdad. Estás listo para desafiar, estás listo para volar. Mira a ese ratón ciclista, ¿quién es? Tres ratones corren junto a los Buffy Cats, veloces van. Rápidos ciclistas son también fans de papá. Y todos los campeones es un héroe. Y papá es el mejor amigo de ratón veloz. Cantemos paz, 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 corre papá muy rápido. Un poderoso campeón serás, hora de correr. Perri, gato, perri, gato, dicen no se quieran bien. Perri, gato, perri, gato, bien, dice que así es. Perri, gato, perri, gato, todos dicen que así es. A la gatita le gusta la ver y al cachorro más bien. Él es un cachorro adorable y divertido. Quiere ir a la escuela para aprender. Porque un lindo gato siempre quiso ser. Para ronronear y a los ratones ahuyentar. Se convierte en actor mientras quiere ser un gato. Actúa muy rápido, intenta ser un gato. Si lanzas la pelota su cabeza moverá. Y por la ventana hacia el techo saltará. El día termina cuando tú llegas a casa a comer. Y el feliz te abre la puerta. Con los gatos patrullando, dando vueltas sin parar. Es tu trabajo estar contento. Amanece y el maúlla un buen día tendrás. Es tu deber estar agradecido. Cuando la silla y el sofá llenos de pelos estén. Tú verás que gracioso no es. Quieres jugar con la pelota y un desastre será. Es un caos. Este gato travieso. Corre muy fuerte y va saltando así por la habitación. Porque él es un gato travieso. Con los trofeos del estante él se divertirá. ¿Qué más hacer? Es un gato travieso. Están listos para partir. Y será el mejor show. Mejor show. Y aquí están los patitas rosas. Patitas rosas. Patitas rosas. Patitas rosas. ¡Miau! Paso a paso te guiaremos. Soñaremos todos juntos. Y la magia está presente. Muy presente. Volverá siempre en las noches. Y a todos unirá. Y a todos unirá. Unirá. Y un concierto especial tiendrá. 44 gatos en filas de 6 y 2 de atrás Puntos alineados en filas de 6 y 2 de atrás Bigotes alineados en filas de 6 y 2 de atrás Colas enroscadas en filas de 6 y 2 de atrás 6 por 7 es 42, más 2 es 44 Todos querían que algo hicieran Y estos niños qué buenos eran Una comida al día darían Y en camas lindas al fin dormirían 44 gatos en filas de 6 y 2 de atrás Puntos alineados en filas de 6 y 2 de atrás Bigotes alineados en filas de 6 y 2 de atrás Colas enroscadas en filas de 6 y 2 de atrás 6 por 7 es 42, más 2 es 44 ¡Te dan fuerza a los fideos de la abuela fina! Te dan superpoderes y siempre te iluminan Combínalos siempre con ragú ¡Con ragú! ¡Qué buen comer! ¡Te harás sentir muy feliz este menú! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Dan fuerza a los fideos de la abuela fina! ¡Te quitarán la fiebre! ¡Qué buena medicina! ¡Por la mañana, tarde o noche comerás! ¡Con una buena dosis tú mejorarás! ¡Dan fuerza a los fideos de la abuela fina! ¡Te dan superpoderes y siempre te iluminan! Combínalos siempre con ragú ¡Qué buen comer! ¡Te harás sentir muy feliz este menú! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Dan fuerza a los fideos de la abuela fina! ¡Te quitarán la fiebre! ¡Qué buena medicina! ¡Por la mañana, tarde o noche comerás! ¡Por una buena dosis tú mejorarás! Hoy es la aventura con los Buffy Cats ¡Y lo sabes! Es la carrera más perfecta ¡Inventada! ¡Eso es verdad! ¡Estás listo para desafiar! ¡Estás listo para volar! ¡Mira ese ratón ciclista quién es! ¡Tres ratones corren junto a los Buffy Cats! ¡Veloces van! ¡Rápidos ciclistas son! ¡También fans! ¡De papá! ¡Y todos los campeones es un héroe! ¡Héroe! ¡Y papá es el mejor amigo de Ratón Veloz! ¡Cantemos paz, paz, paz! ¡Corre papá muy rápido! ¡Un poderoso campeón serás! ¡Hora de correr!